Tamesis TV es nominado por segundo año consecutivo al Premio de Periodismo sobre Cambio Climático Ángela Restrepo Moreno con el documental Festival del Río. Tamesis TV continúa demostrando que la televisión comunitaria puede generar contenidos de calidad y en este caso con temáticas sobre el cuidado y la conservación del medio ambiente. Estamos muy felices, orgullosos y complacidos porque por segundo año consecutivo hemos sido nominados al Gran Premio de Periodismo sobre Cambio Climático. Un premio que es el reconocimiento a organizaciones y sobre todo en esta categoría que somos canales comunitarios en donde hacemos cosas muy significativas por el medio ambiente, por la conservación, por la defensa del territorio y por nuestro planeta. Es entonces motivo de alegría y queremos compartirlos con ustedes porque realmente a través de un documental bellísimo del Festival del Río que se realizó en nuestro río frío podemos mostrar no solamente las bellezas y las riquezas de nuestro territorio, sino que a través de estos documentales así como en ocasiones anteriores decimos a todos que en Tamesis tenemos una fiel disposición y convicción de defender nuestro territorio. Una producción realizada por Tamesis TV y dirigida por Barón González. El documental Festival del Río nace por una iniciativa de varias organizaciones de los municipios de Tamesis y Jericó por reflexionar acerca de su cuidado, de sus usos, de sus vecindades y de la transformación que este río ha tenido en los últimos años y de lo que se espera que sea para las próximas generaciones. Y es por esto que el documental Festival del Río nos lleva a una nominación en la segunda edición de los premios al periodismo sobre cambio climático. El premio de periodismo sobre cambio climático Ángela Restrepo Moreno reconoce los trabajos periodísticos que visibilizan el cambio climático en nuestro país y las iniciativas para la adaptación y mitigación de sus efectos.